Quise escribirte una canción Ponerle voz al corazón Para decirte lo que siento Desde que te llevo en mi interior Llegaste tú y todo cambió El frío invierno ya pasó Tu vida vino a darme vida En cada latido de tu corazón Tú eres la luz de mis ojos El gran amor de mi vida Eres mi promesa Mi oración contestada Mi regalo del cielo Pedacito de mi alma Dios cumple lo que Él promete Él no es hombre para mentirte Lo que Dios habló En tu vida se cumplirá Dios cumple lo que Él promete No es hombre para mentirte Lo que Dios habló En tu vida se cumplirá Lo que Dios te ha dado En tu vida se cumplirá